Continuamos haciendo reacciones de La Voz Kid. Señores, recuerden regalarme un like y suscribirse a este canal, que es muy importante. Señores, nos fuimos con esta niña llamada Alice Belleza, así que vamos a ver qué tal interpretó esta canción y qué tal la cantó. ¡Vamos allá, mi gente linda! ¡Bálvara! ¡En inglés! ¡Qué preciosura! ¡Guau! 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 Señores, pero yo estoy sorprendido. Pero díganme de dónde salió esta belleza, esta niña tan bonita. Señores, tan bebecita y cantando en inglés. Es sorprendente. Me mató. ¡Plum! ¡Guau! ¡Guau! Esta va a ser una estrella, ¿eh? Señores, una estrella estrella va a ser esta niña. Súper coqueta. ¡Guau! Con trompetita y saxofón y todo. ¡Guau! Demasiado carisma en esta niña. Demasiado bonita. Una actitud muy, pero muy así como de un artista ya grande, ¿saben? Muy bien lo está haciendo. Me encanta, señores. ¡Guau! 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 ¡Increíble! ¡Wow! ¡Lanzando falseto! ¡Se pasó! ¡Bravo, bravo, bravo! Toda una artista. Gracias. Toda una súper artista. Señores, señores, esta niñita se acaba de comer con cucharitas. Ese escenario le quedó chiquito ese escenario a ella. ¿Saben? Le quedó chiquito ese escenario. Tremenda interpretación, tremendos juegos vocales, tan pequeña y sabe manejar la voz hasta muchísimo más que yo, señores, que yo tengo muchísimo tiempo en el canto. Esta niña hace muchos gorgueos, muchas olas, tiene como un R&B en su voz, bien chulo, señores. Se pasó la niña. Para mí esta niña se merece un ding dong de lo bien que lo hizo, señores. Señores, vamos a seguir haciendo reacciones de la voz kit. Déjame abajo tu comentario y apóyame dejando un buen like, suscribiéndote y compartiendo este video. ¡Ya tu chave!